Informativo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Ulequí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué mensajes podría dar usted acerca de dejar de contaminar el ambiente? Yo creo que todos debemos dejar siempre de lado el pensamiento individualista de que hay enriquecernos a costa de nuestro ambiente. Gracias. Tenemos que pensar en qué le estamos dejando a nuestros hijos, a qué le estamos dejando a las personas que vienen después de nosotros. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!